La oportunidad de llamarlo, ya que prácticamente tiene dos bajas o tres bajas importantes dentro del medio campo, llama Redondo. Si Redondo puede ser solución, veremos si es solución. ¿Por qué no se da la actitud a el doctor? Yo tengo entendido en la conversación que mantuvo conmigo que el problema de los delanteros va a ser un recambio, posiblemente dentro del partido, porque es el calor, un montón de cosas. Hacerle viajar a la actitud para que pueda jugar 30, 40 minutos, 20 minutos, creía que era mucho más conveniente darle la oportunidad en este partido al Piojo López o a Crespo o a algún otro que quizá le pueda llamar. Yo creo que si Canigia está acá, desea ir a platicar con la selección el día lunes, sin la obligatoriedad del técnico de nominarlo o no, porque se tiene que ver, me parece que es una cosa dentro del panorama general de ver cómo están físicamente, sería brillante que Canigia el día lunes esté trimando con las pautas dadas por Daniel en el sentido del horario de todas las cosas como corresponde. Gracias. 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 Gracias.